Señor B, I will take attendance, voy a tomar asistencia, remember to put, en el classroom virtual, here, que significa presente, cuando ven todo el video pongan here en la clase, here, not here, bueno obvio quien no vio el videito no estuvo, not here, yes, ok, yes, remember, here, H-E-R-E, here, yes, ok, teacher, Mariana Celaya, here, Mariana no estaba acá en este salón, Ana Laura, yes, ok, good, bueno, Ana Laura, here or not here, Santiago, Joaquín, Isabela, Daira, Agustina, Agustina, ya estás mejor, besito de la teacher, yes, Tiziano, Lourdes, Cristóbal y Milena, yes, ok, very good, remember to put here, in the salón virtual, yes, in the Google Classroom, ok, well, recuerden que teníamos de tarea las frases con what's your favorite, yes, ok, hello, what's your favorite color? My favorite color is green. Can you ask the teacher? What's your favorite color, teacher? My favorite color is pink. Gracias al asistente, Ana que está ayudando, yes, ok, well, what's your favorite day? My favorite day is Saturday. What's your favorite day, teacher? My favorite day is Friday, yes, my favorite days are Friday and Saturday. Ok, what's your favorite color? My favorite color is green. ¿Me preguntaste? Yes, repeat. What's your favorite color, teacher? My favorite color is pink. What's your favorite toy? My favorite toy is my dog. What's his favorite toy, teacher? My favorite toy is my robot. What's your favorite toy? My favorite toy is my dog. Is my dog. Is your dog. Ok, very good, thank you. Ok, entonces eso tiene que estar anotado en el cuadernito. Había que hacer cuatro preguntitas con what's your favorite, yes, ok. What's your favorite food? My favorite food is pizza. It or is pizza? Is pizza. Very good, excellent. Que ese es un error muy común. So pay attention. Vamos a las correcciones de los videos, ¿sí? Cada uno, video de Tiziano, Isabela, Santi, Lourdes, mandaron los videos y al costado de, exceptuando uno, al costado de ellos pusimos los comentarios, los comentarios que cada alumno tiene que leer, ¿sí? Donde la teacher le hace las correcciones. Con respecto a, siempre vamos a hacer acá, con respecto a las pronunciaciones, el que es más curioso en casa, lo que va a poder hacer es chequear en el diccionario online, puso la teacher, y vamos a trabajar con un error de la clase en general, que es la palabra favorite. Buscamos la palabra en el buscador de cualquier diccionario online, y le damos a pronunciar. Favourite. 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 Ok. Favourite. Entonces, por eso la teacher te pone en los comentarios, chequea pronunciación en diccionario online. Entonces, el que ya rápido quiera hacer eso, chequea, ya está googleado, y te sale el parlantecito para poner favourite. Ok. Repetition? Favourite. Repetition? Favourite. Favourite. Repetition? Favourite. Ok. También una de las palabritas fue dinosaur. Repeat? Dinosaur. Repetition? Dinosaur. Ok. Eso fue la de Tiziano, ok? Favourite. Repetition? Favourite. Dinosaur? Dinosaur. Repito en casa, ¿sí? Alana nos va a saber de alumna virtual, digamos. Ok? Good. Isabela, de Bob, my favourite, my favourite cartoon is Bob. Yes? De Bob no va la de adelante. Yes? Ok? Va solamente Bob, esponja. Yes? Sponge. Yes? Ok. Y después decíamos, is it the dog? Corrección, desde el año pasado, Jan Junior A, era lo que corregíamos. Is it a dog? Is it a teddy bear? Is it a book? Is it a ball? Remember? E. E. Yes? E. No, de. Yes? Ok? Good. Ah, Santi, my favourite game is the Playstation. Yes? My favourite game is the Playstation. Yes? Ok. Lourdes, faltarán algunas más preguntitas, ¿sí? Porque solamente preguntaste con what's this? What's this? What's your favourite food? What's your favourite colour? What's your favourite animal? What's your favourite food? My favourite food is pizza. Ok. Muy bien, la corrección. What's your favourite animal? My favourite animal is elephant. Sorry? Is the elephant? Is the elephant. What's your favourite colour? My favourite colour is green. Ok. Very good. Muy bien, las correcciones. Ok. Excellent. Quedó claro, muy buenos los videos y la producción que hubo en casa, con todos los juguetes, con el perro que también apareció ahí en ese video de Santi. Isabela, muy bien con todos los objects, ¿sí? El de what's your favourite film que habías puesto, el de Lion King, el Rey León. Excelente. Y todos los juguetes, los toys que tenía Tiziano en esa mesa. Excellent. Ok. Dejamos el cuadernito con las correcciones abajo. And now pay attention. Ok. I will project a thing, look at the board. Clear the table. Primero limpiamos la mesa que no haya nada en casa. Corremos la pencil, el classbook y todo lo de inglés, limpiamos ahí. Solamente puedo estar con una glass of milk, con una leche, para tomar la leche justo. Ok. Well. So, this is a family. Do you know this family? Yes. This is the loud house family, the loud family, from the loud house. Yes. Ok. So, we have the father, repetition. Father. Ok. Mother. Mother. Yes. Remember mother. Mother. Father. Father. Ok. Uncle. 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 Aunt. 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 Le pusimos a los uncle y a la aunt virtual, porque a veces no aparecen en los loud. Ok. Lincoln. Lincoln. Son. 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 Ok. Sister. 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 Nephew. Nephew. Sister. 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 Daughter. 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 Sister. Ok. So, pay attention. So, we have the father. Father. Mother. 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 ¿Y quién es el son? El hijo de esa familia. Lincoln. Yes. 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 Son. Ok. Después tenemos una daughter. Yes. Daughter que podría ser Lucy. Otra daughter. Que podía ser Lynn. Otro... Otra daughter. Lily. Yes. Ok. Tenemos son and daughter. Son. Hijo. Y daughter. Hija. Ok. Todas estas son las sisters. ¿Qué muchas tienen linkos? One, two, three, four, five. Yes. Ok. Y brother. ¿Hay un brother? ¿Tiene hermano? Me parece que no, eh. Me parece que son todas sisters. Investíguen en casa, eh. Ok. So, we have sister, hermana, and brother, hermana. Yes. Ok. So, can you tell me family? Family. Ok. Papá. Father. Ok. Tell me some family. Come on. Mamá. Mother. Ok. Hermana. Sister. Ok. Hermano. Brother. Brother. Ok. Yes. Pay attention. Abuelo. Grandfather. Ok. Abuela. Grandmother. Ok. 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 Ah. Tío. Yes. Uncle. Uncle. Yo le puse a David. David. Era el uncle ahí de los lados. Uncle. Yes. Y la tía le puse a Ruth. Yes. ¿Ella es de los... de los casagrandes? Yes. Invertengan ahí, eh. Yes. Ok. Aunt. Como una tía del corazón. Yes. Porque no aparecen todos. Con lo que yo le di. Ok. So, we have nuevos. Father. Father. Sister. Sister. No se preocupen si no ven desde ahí porque el tema es el siguiente. Que esto va a estar después. Le vamos a pasar una foto. Esto es para que se acuerden de cómo hacemos la metodología de la clase. Ok. Ok. Father. Father. Sister. Sister. Brother. Brother. Grandfather. Grandmother. 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 Uncle. Aunt. Aunt. Ojo a los nuevos, eh. Uncle y Aunt. Ok. Yes. Yes or no? Yes. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Good. So, pay attention now. The thing is this. Do you remember I have? Yes. I have got... ¿Qué significaba I have got? Yo tengo. Lo tengo. Ok. So, we are going to practice with E. Yes. I have got a father, a sister, a brother. Yes. Y qué pasaba cuando la palabra comienza con una vocal. ¿Cómo va a ser en el caso de Uncle? E o An? An. Muy bien. ¿Por qué? Se pone An cuando es? Choque de vocales. Choque de vocales. Por ejemplo, por ejemplo. Ancu. A-E-I-O-U. Perfecto. Ok. Are you ready? Yes. Repetition of whole. Yes. I have got a brother. I have got a brother. Come on. I have got a brother. I have got a father. I have got a father. I have got a sister. I have got a sister. I have got an uncle. I have got an uncle. I have got an aunt. I have got an aunt. I have got an aunt. I have got a grandfather. I have got a grandfather. I have got a grandmother. I have got a grandmother. I have got a grandmother. Ok. Rewind, retrocedo el video And repeat again I have got, yo te Got No tenga vergüenza de repetir en la casa Yes, ok Ahora vamos con la segunda parte Remember, I'm uncle, I'm aunt Yes, ok Bye bye, I have ¿Qué significaba I haven't got? Yo no tengo Ok, good I haven't got a O an Ok, remember Uncle Aunt Yes, ok Yes or no Yes Ok, good Let's go with I haven't got Yes, ok The same Action, the same activity Yes, ok I haven't got a father I haven't got a father I haven't got a mother I haven't got a mother Remember After the sound I haven't got a sister I haven't got a sister I haven't got a brother. Remember, after the song, I haven't got a brother. I haven't got a grandfather. I haven't got a grandmother. I haven't got an uncle. I haven't got an aunt. I haven't got an aunt. En Casa Piensen, pensemos una frase con I've got. I've got a mother. I've got a father. I have got a mother. I have got a father. I haven't got a grandmother. I haven't got a grandfather. They are... Tiene cielo. ¿Qué vamos a hacer en un papel en casa? Dividimos en dos. ¿Entendido? ¿Sí? Divide the paper in two. Sí, divide the paper in two. Voy a escribir en esta parte con un marcador, con una fibra, con lo que tenga. Divide the paper in two. Aquí voy a escribir una frase con I have got. I have got. E, pa, 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 pa. En la otra parte, on the other side. I haven't got. I haven't got. E o an. Ta, 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 ta. Right? Y en la otra parte Yo voy a poner en la mía Una vez que esté terminada la frase The sentence with I have got Y la frase con I haven't got ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar con el día de la fecha En el cuadernito Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday Today is Wednesday Octubre, Novembro April April Ok, bye 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 March Hello April Very good Bye bye March Hello April Yes Ya está la frase Perfecto Yes Ok Good Esto que está copiado aquí en la pizarra No se preocupen Van a tener la foto de la pizarra ¿Sí? Siempre de la clase va el video más la foto de la pizarra Así que no se escriben No vayan Entonces miren la clase tranquilamente Sigan la clase De copiar lo que yo voy escribiendo No se preocupen Porque eso es solamente para que no se olviden en casa Cómo hacemos la esquematización de cada clase De repetición Lo que escribe la teacher ¿Sí? Ok So pay attention now Ahora sí La mesa estaba limpia Ahora sí I want you to open your class book Open your class book Yes The class book on pages 12 and 13 Page 12 and 13 Yes 12 y 13 And put the date Put the date Yes Ponemos la fecha Rapidito Are you ready? Del class book Yes Page 12 and 13 Del class book Ok Are you ready? So this is my family Remember Mother Mother Father Father Sister Sister Grandmother Grandmother Grandfather Grandfather Cousins 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 son los primos También le puse Para que sepan Porque por ahí me van a preguntar Teacher ¿Cómo se dice primos? Yes Ok Cousins Cousins No cousines Cousins Cousins Ok Very good Uncle Uncle Aunt Que son los nuevos Perfecto Yes Y por ahí el que ya lo sabe Porque le había dicho la mamá O alguien que sabe inglés en la casa Si Yes Joaquín seguro que ya sabe Que Marisa le va contando Unas cosas de inglés Yes Ok Good Recuerden hacer las tareas Si Las tareas que se piden en el classroom virtual Si Por ejemplo el videito Y me tenían que pasar el activity book Si Estuvimos corrigiendo Las fotos De toda la unidad Uno Si Y ya mandamos la corrección A todos los que entregaron Me refiero Desde la página 2 Hasta la página 9 Con los comentarios Que están al lado De la corrección Que puso la teacher Completada de nuevo El ejercicio 14 Ojo Como escribiste mal Entonces Todos los comentarios De la corrección Están en el Google Classroom El día que enviaron Porque se manda Ustedes me mandan Y yo les mando corregido La corrección O sea que para hoy Ustedes ya tienen Ya está hace rato Digamos la corrección Si Y la corrección del videito También están con los comentarios Al lado Si Más lo que yo analicé En la clase hoy De la pronunciación Y de la gramática Si hubo algún error de gramática Está Todos los trabajitos de tarea Solamente Lo que le pedimos Que se haga Por el Google Classroom Se va a aceptar Solo por ahí De ninguna De ninguna otra manera Porque ahí Estamos centralizando Todo Y estamos corrigiendo Todo Y está todo archivado Ahí De esa manera Se les puede mandar La corrección Con los comentarios Si Entonces Disculpen no Pero no vamos a poder Aceptar de otra manera Porque estamos centralizando Todo allí Para poder hacer La edición De la corrección Y poder enviarles A ustedes La corrección Se entiende Porque esa es la manera Que nosotros Encontramos de hacer ¿Sí? ¿Ok? Y hay un feedback Si no viene la tarea Y nosotros les corregimos Lo que ustedes hacen ¿Está? Ok Page 12 Yes Put the date Page 13 Put the date ¿Ok? Fecha en ambos lugares Siempre saben ustedes Que trabajamos con fecha Ok So let's go Very quickly To exercise Exercise 1 Exercise 1 Yes Are you there? Yes Exercise 1 Point 26 People's book Unit 2 My family Ok Aldana Can you read the statement Please? Listen and point Ok Listen and point ¿Qué quiere decir Listen and point? ¿Me ayudo con la lista de consignas para hacer las tareas? Listen and point Escucho y Señal No Ok Very good Exercise 1 Listen and point Look at this family This is Merida Princess Merida Look at her red hair This is her family This is Dad He's big This is Mom Can you see her brothers? One Two Three Ok So we have Merida This is a princess She's a princess So she has got One Two Three Ok Three brothers Ok Dad You can say Dad Or father Mom Or mother And brothers Yes Ok Good This is her family Ok I've got I have got One sister I have got Two brothers I haven't got A grandmother I haven't got A grandfather Yes Ok Is it clear? Cada uno dice Frases en la casa Con I have got A mother I have got A sister Ok So let's go Very quickly To exercise Two Can you read The statement Please Alana Listen and repeat Listen and repeat Ok Good Track 1.27 Pupils book Unit 2 Exercise 2 Listen and repeat Then look And say yes Or no Part 1 Mom Mom Dad Dad Sister Sister Brother Brother Grandma Grandad 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 Part 2 Yes or no? Be attention This is my mom Yes This is my dad Yes This is my sister Yes This is my brother Yes This is my grandma No This is my grandad Yes Ok Good Very good Ok So now let's go to exercise 4 Yes It says Who is speaking Listen and say Ok Pay attention I have got A big brother I haven't got a grandad I've got a baby sister I haven't got an aunt I haven't got an uncle And I've got a cousin Yes Ok Track 1.29 Pupils book Unit 2 Exercise 4 Who is speaking Listen and say the number Then read And say yes Or no Look at this funny photo Ok Pay attention 1,2,3,0,4 Who is talking ¿Quién está hablando? This is my family Look at me Ok Number 1,2,3,0,4 Two Very good I've got an aunt And an uncle And this is my cousin Here is my mom And this is my dad I've got a brother And I've got a big sister And I've got a big sister I haven't got a baby sister I've got a grandma And a grandpa,2 Ok Who is talking? ¿Quién está hablando? Number 1, the grandfather Number 2, the girl Number 3, the mom Or number 4, the boy Number 2 Number 2 The girl Very good So pay attention now This is ok Yes We have the song here I want you to repeat I've got a big sister Repetition I've got a big sister A mom and a dad A mom and a dad But I haven't got a brother But I haven't got a brother Oh, I'm really sad Oh, I'm really sad Oh, I'm really sad Oh, I'm really sad Can I play with you? Can I play with you? ¿Qué quiere decir play? Jugar Jugar Como la Playstation Yes Ok Well, se pay attention now Are you ready? Yes Yes Ok Stand up En la dada se para Me ponen de pie Pupil's book Unit 2 Exercise 5 Now you sing Now you sing Now you sing Now you sing Wait Ok Good Track 1.30 Pupil's book Unit 2 Exercise 5 Listen and sing And then you sing I've got a big sister A mom and a dad But I haven't got a brother Oh, I'm really sad I've got two grannies Come on I've got two grannies And a granddad But I haven't got a brother Oh, I'm really sad I've got a grandmother And a cousin too Now hello cousin Can I reign with you Hello cousin Can I reign with you Ok Hacemos primero en casa Solitos, ¿cierto?. I haven't I've got a sister I'm a man and a dad But I haven't got a brother Oh, I haven't got a brother I'm really sad. I've got two grandies and a granddad, too. But I haven't got a brother. Oh, I'm really sad. I've got an aunt, an aunt, an aunt, a girl. Bien, ojo que esa es difícil. And a cousin, too. Oh, hello, cousin, can I play with you? Yes. Bastante bien nos fue. Ok, desafina un poco por ahí la teacher, pero me encanta que va a coro y eso de la iglesia, mejor. Bueno, so pay attention now. La clase terminó. Yes. I have got a sister. I have got two brothers. I haven't got a grandmother. Oh, I'm really sad. I haven't got a grandfather. Oh, I'm really sad. What about you? ¿Qué tal en las casas de ustedes? Tienen que decir fuerte. I have got a one. I haven't got... I'm really sad. Pay attention. Homework. Yes. Pay attention the homework there. Yes. Ok. So we have páginas 10, 11, ejercicio 4. Y escribir 5 veces, no 5 renglones, 5 veces, cada miembro de la familia. Grandfather, 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 Grandfather. Siempre la misma técnica como hacíamos el año pasado. Estas fueron las páginas del Classbook que vimos hoy, las 12 y las 13 de la unidad 2. Comenzamos ya la unidad 2. Y las páginas del Activity Book va a ser la 10 y la 11. Circle and match. Look and write. Solo el ejercicio 4 de la página 11, como dice ahí, porque el de arriba es listen. So pay attention. Yes. Ok. Dice, look at exercise 3. I'm right. I've got. No vamos a hacer con respecto a lo del medito porque no hicimos este listening. Entonces ustedes van a pensar lo que el chico tiene y lo que no tiene. ¿Sí? Entonces van a poner una frase con I've got y otra con I haven't got. ¿Se entiende? ¿Sí? Y en casa a trabajar con eso más las repetitions. No hay nada que mandar al Classroom Virtual porque esto lo van a hacer en el Activity Book y las repetitions en sus cuadernitos. Bye bye, Junior B.